Hablo del colapso de las líneas de tiempo porque tiene mucho que ver en este momento con este octubre que vamos a empezar, pero además con esta energía del eclipse, porque realmente estamos culminando ciclos, se cierran, tenemos que sanar, liberar, qué heridas todavía quedan, qué niveles de autoexigencia, acuérdense que hace unos días les decía, ¿en dónde te estás autoexigiendo que quieres controlarlo todo? Bueno, pues ahora se va a poner mucho más de manifiesto porque si tú eres, vives y estás en este nivel de autoexigencia constante, querrás controlarlo todo y cuando tú quieres controlarlo todo, el que mucho abarca poco aprieta y con algo queda mal, entonces todo se le cae. Entonces este es un momento precisamente de ver en dónde te estás autoexigiendo hacer de determinada manera, donde te estás desconectando de verdaderamente estar tú en el equilibrio y estar en armonía. Y entender que los desequilibrios, desarmonías que hay en tu vida, cuando tú los ves como parte de ese gran aprendizaje y esa perfección divina, entonces le quitas al ego toda la fuerza que hasta ahora ha tenido de someterte a que esto era bueno y esto era malo. Entonces, en estos momentos, en este colapso de líneas de tiempo, están ocurriendo muchísimas cosas, algunas pueden no ser tan claras y tan comprensibles en estos momentos, pero está moviéndose a nivel de tu ADN todo un cambio que viene a nivel familiar, social, cultural, en relaciones, en todo lo que se mueve, donde tenemos que tomar nuestra posición en el mundo. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con algo, hoy tengo que hacer valer mi voz, hoy tengo que expresar mi verdad, hoy tengo que atreverme a hacer y a decir, no, por aquí no paso.